¿Y ahí qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego llamado Avis Rogelik ARPG. Está en la Play Store y ya de primeras le he encontrado dos cositas que no me gustan. Una, que está en inglés, de hecho vamos a darle aquí y lo vais a poder comprobar. Aquí podemos cambiarle el idioma, pero dudo mucho que alguien sepa hablar chino tradicional o chino simplificado. Voy a bajar un poquito más el volumen, esto es para subir y bajar el volumen. Bien, esto para subir y bajar el SFX son los efectos especiales. Luego tenemos a 30 FPS o a 60, en mi caso lo voy a dejar a 60. Y lo siguiente que podemos cambiar es la calidad gráfica. O más bien, no la calidad sino la preferencia. Yo prefiero performance, ¿vale? Porque, bueno, tampoco es que cambie mucho. Y la segunda cosa que le he encontrado es que, bueno, se calita bastante el dispositivo. ¿De qué va el juego? Bueno, básicamente eres este muñeco. Y digo este muñeco porque si nos vamos a personajes y le damos aquí abajo, que es el otro personaje, tenemos que hay tres personajes adicionales. Uno de ellos lleva unas pistolas y vale 10 euros. El otro, que se llama Jan, vale 22 euros. Y el otro vale otros 11 euros. Vale, suelen valer entre 11 y 22 euros. Y este es el gratuito, ¿no? EIS, el de la espadita. Es un poquito como arquero, por así decirlo. Solo que en vez de ir por plataformas, por así decirlo, vas por minas. Unas minas. Y bueno, es el típico juego de estos. No voy a decir mucho más. Tenemos pase de batalla. Obviamente, como en todos los juegos, tendrá su parte gratuita y sobre todo su parte de pago, porque de algo tendrán que comer los creadores del juego. Vamos a darle a explorar y tenemos main, que vienen siendo los capítulos. Tenemos hasta seis capítulos, de momento. Seguramente el nivel de dificultad, pues ves, fácil. Este es fácil también. El capítulo 4, fácil. El capítulo 5, fácil. Y el capítulo 6, fácil. Bueno, entiendo que primero te lo pasarás en fácil y luego, veis, aquí pone en modo fácil, normal y difícil. Vale, y yo estoy en el capítulo 1, por lo que acabo de empezar. Aquí tenemos misiones diarias. Aquí tenemos un modo asalto. Y aquí el modo desafío, que me dice que a partir de la etapa 2-4 se abre. Bueno, vamos a darle a jugar y así veréis cómo es el juego. Me he pasado el primero, ahora me tocaría pasarme el segundo, luego tiene un tercero y un cuarto. También te dice que los monstruos tienen poder. Aquí abajo te lo pone, lo cual está bastante bien, porque si no sabes mucho de inglés y lo único que haces es jugar y mejorar, pues ya sabes que en el momento que no te dejes jugar o que no puedas con unos monstruos, simplemente te vas a ir al personaje, que sería aquí al personaje, y aquí tienes pues el gorrito, si es que te dan gorro, si es que te dan petos o armaduras, y te dan armas, pantalones, esto no sé qué es, el tubo este, no sé, un tubo detrás, que ahora mismo no sé para qué sirve, qué es, no tengo ni idea. Y esto de aquí, que tampoco sé realmente qué es esto de aquí, será algún tipo de pasivas, ¿no? Estos eran pasivas, entiendo. Tenemos por aquí detalles del personaje, ataque físico, ataque elemental, defensa, vida, poder... Aquí nos pone, pero como ya os digo, está en inglés y va a ser que no. Si no se calentase tanto el juego, igual hasta me... o sea, el teléfono igual ya hasta me lo plantearía seriamente hacer algo. Si me lo pedís, si realmente queréis que le dé caña al juego y que lo traiga más, me lo pienso. Pero bueno, así en principio, y más teniendo en cuenta que hay muchas cosas de pago, pues como que no me termina mucho. Aquí tenemos consumibles, que bueno, no hace falta ser muy inteligente para saber que gratuitos no van a ser. Seguramente sean de pago o con un poco de suerte de evento, lo cual dudo mucho. También espadas, que bueno, la verdad es que algunas tienen su gracia y otras, pues, son bastante feas. Pero bueno, vamos a darle al juego. Ya sabéis que yo no me ando con tonterías, así que vamos allá. Batalla, por cierto, cada batalla consume AP, que no sé dónde está el AP. Tiene que estar en... esto tiene que ser el AP, efectivamente. Esto es el AP, que es la energía. Tenemos que viendo anuncios nos van a dar una energía extra, no sé cuántas realmente. No voy a darle a esto porque es que me da igual. Y aquí tenemos, pues, es que es muy raro el juego, tío. Está en inglés y me da una pereza tremenda. No voy a ver anuncios. Vamos a darle a jugar. Esto si queréis lo vais viendo vosotros. Y si alguien tiene dudas que me las diga y yo lo miraré y se las responderé. Vamos a la batalla y vais a ver cómo es el juego. El juego te enfrentas a unos enemigos. De momento parece una especie de cucarachas. Y cuando las derrotas, a todas, te aparece habilidad. Mira, aquí, en este caso, pues, soy de ataque físico porque es el personaje. Y veis, ya les he derrotado a todas en la primera cueva. Me dan un poquito de defensa. Veis que pone es mal, que es poco. Un poquito de daño. Un poquito de ataque físico, ¿no? Vamos a darle por un poquito de daño mismo. Vale, ahora paso a la siguiente. Aquí me pone una de 12. Así que ya sabemos que son 12 cuevitas. Y aquí nos sale una especie de ruletita. Le das a spin. Y a veces te da dinero. O a veces te da alguna habilidad. En este caso me ha restaurado vida. Entiendo que porque me habrán quitado vida. Y así lo detecta el juego. Puedo gastar cristales azules que sirven para tirar más ruleta. Más ruleta. Entiendo que será más ventajas de cara a la siguiente cueva. En el medio es lo mismo, pero con anuncio. Y si no, le dices a rendirte y pasas directamente a la siguiente. Que es lo que he hecho yo. Cuidado aquí, que no me caigan encima. Directo a la cabeza. No pasa nada. Ya me los he matado. Y ahora me da más daño. En este caso medium. Porque el pequeño ya me lo ha dado. Una habilidad adicional, ¿no? Una adicional damage. Vale, le voy a dar a esto. Ahí está. Vale. Y ahora seguimos. No tiene más. ¿Otra ruletita? No, en este caso no. Bueno, pues simplemente a la derecha tenéis... Espérate que me está dando más cosas. Shockwave me gusta. Que es como una especie de onda expansiva que saca cuando ataca. A ver si se ve. No, es cuando impacta en el enemigo. Bien. Aquí a la izquierda se maneja el personaje. Aquí tenemos una especie de medidor de combo. Aquí tenemos la barrita azul que es la energía. Y la barrita roja que es la vida. Aquí veis que las habilidades se recargan. Y en el momento que te quedas sin energía, pues no podrás hacer. Y luego está el botón de ataque. No tiene más. Vale, así que vamos a seguir. Ya está todo explicado realmente lo que viene siendo el gameplay. Así que ahora vamos a centrarnos en jugar y en acabar con ellos. Vale. Recuperar energía... Recuperar vida no. Velocidad de ataque. Creo que me va a venir bien. Por si acaso vienen en masa muchos enemigos. Cueva 5 de 12. Esta es la de... La de... ¿Cómo sería? La de descanso. Sí, digamos así. Aquí me da a la izquierda 37% de restaurar vida. No quiero restaurar vida. En el medio me aumenta la vida un 25%. Y a la derecha me pone sacrificar un 20% de vida a cambio de una habilidad. Que va a ser que no. Porque la habilidad me va a estar dando a medida que pase. Vale. Si veis que os matan. Eso significa que tenéis que mejorar el personaje. Y bueno. Mejoráis el personaje, lo podéis intentar y así hasta que os lo paséis. Vale, los he matado a todos. Dame un poquito más de velocidad. Primero te da el small. Que es un poquito... Un poquito. Un poquito. O un pequeñita mejora. Luego te da el medio. Luego te da el grande. Y no sé si más adelante te dará más. Seguramente sí. A ver. Restauraré... Dos ondas en vez de una. Y ahora pues tiraré dos ondas en vez de una cuando golpee. Ahora se verán. Ahí está. ¿Veis? Esas ondas rojas. Pues eso me hace arrasar a todo lo que pillo por el camino. ¿Veis? Casi que he matado a estos de lejos. Ahí está. Vale. Pues ahora... Más velocidad. Y ya está. Topete. Era de tres de cuatro. O sea que me quedará una más. De mejora de velocidad. Si es que sale. Y bueno. Aquí ya la estoy liando a parda. Todos muertos. Ataque masivo, ¿no? No. Esto es de velocidad. ¿Ves? Aquí arriba te pone cuatro de cuatro. Como ya es la última que cojo, pues en vez de darme small, medium o large, me da masivo. O sea que ahora seré súper rápido, ¿no? Entiendo lo más rápido posible que puedo ser. Sí, la verdad es que está bastante bien. Cueva 9 de 12. Así que esto ya está por terminar casi. Otra de descanso. Pues dame más vida. Yo siempre elijo lo del medio. Lo otro realmente no beneficia tanto. Uy, 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 uy. Menuda bajada de frames. Dame un poquito de esto. Y listo. Y me estoy dando cuenta de que no estoy usando las habilidades. Y realmente de momento... Uy, se viene el boss, ¿no? Spin. A ver qué me das. ¿Me recuperas vida? Pues perfecto. Dos, uno. Y vamos allá. Vale, pues voy a usar una habilidad aquí que no las uso nunca. Ahí está. Este es el boss, ¿no? Por lo que veo. Listo. Ya me los he quitado casi todos de encima. Solo queda el boss. Boss fuera. Y ahora pues a reventarlo. Todo lo que se ponga por delante. Vamos. Vamos. Y se murió. Y ya estaría. Básicamente eso es el juego. Es... Te metes en una quest. La completas. Las cuevas que te digan. Otra S. Ya es la segunda que saco. La verdad es que el juego en cuanto a dificultad. Bueno, no es mucho. Pero es normal, ¿no? Estoy jugando en fácil. Aquí me acaban de dar un arma. Es una pistola. Y esto es bueno. Me voy a volver atrás. Porque me gustaría saber si yo puedo usar cualquier tipo de arma. Y eso ya lo haría interesante. O solo puedo usar armas cuerpo a cuerpo. A ver. Aquí me dicen... Que me da... Que me da qué. ¿Qué significa esto? Change. Obtén más poder del abismo despejando misiones principales. Vale. El poder del abismo no está activado en las destas principales. Vale. No sé para qué será esto. Realmente. Igual es que ya empiezo con una habilidad. Podría ser. Y... A ver el arma. ¿Me dejas cambiar y poner un...? Vale. 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 Pero ¿me dejas ponerla o no me dejas ponerla? Porque sería interesante que me dejaras usar cualquier arma. Ah, vale. Change. Aquí. Ah, ahora sí. Vale. Bien. Entonces ya da igual comprarte un personaje o otro. Entiendo que los personajes de pago pues tendrán alguna cosilla adicional. Bueno, ahora tengo pistola. Eso está bien. Daily. Autoclear. No. Tengo que hacerlo, ¿no? No me da la gana. Quita, quita. Quita. Vamos a hacer este de aquí que tampoco lo he hecho. Vamos a darle a challenge. A challenge. Perdón. Y vamos a ver este desafío que tengo que hacer. Vamos a ver la pistolita. Uy, uy, uy. Me van a reventar, ¿eh? Con la pistola. Uf. ¿Y esto qué hace? Uy. Pero cuando ataco con esto no me muevo. O sea que me quedo vendido, ¿no? Vale. Bueno, ya que estoy, pues me lo paso. Y ya estaría. El desafío diario. Muy bien. Pobre, me han dado bastante leche. No creo que me saque una S, ¿no? Ah, no, no hay de esto. Vale. Volver. Como no, tiene que pasar el de la moto. Y poco más, gente. Realmente, si os gusta el juego, pues ya sabéis. Os recuerdo que se llama Avis Rogelik ARPG. Y si queréis que siga trayéndolo me lo decís. Y de vez en cuando pues traeré alguna etapita y demás. Si os gusta, lo probáis. Y si no, pues dejáis de jugarlo. Pero yo por lo menos os diría que lo intentéis. La verdad es que está bastante bien. Pero, pues, está en inglés. El dispositivo se calita mucho. Y no me llama mucho la atención, la verdad. Nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis. Y compartidlo con vuestros amigos si creéis que le puede interesar este tipo de juegos. Y también mi canal. Nada, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias!